Chambéa, jala, y los filtros te arreglan la cara Chambéa, jala, y los filtros te arreglan la cara Sube fotos fake para verte bien Sube fotos fake para verte bien Sube fotos fake para verte bien Sube fotos fake, yeah Dímelo parcero, andamos con panes y no son panaderos Acusa el ratero, dijo que pa' ver dos bolitas primero Filtro de eso yo no los tolero Usa filtro de mascote y cara de culero Yo no voy a dar like, mejor te bloqueo Por eso mejor no te sigo y te bloqueo por feo Mírate, mírate bien en el espejo Si tú quieres seguidores deja de ser feo Chambéa, jala, y los filtros te arreglan la cara Chambéa, jala, y los filtros te arreglan la cara Chambéa, chambéa, y los filtros te arreglan la cara Sube fotos fake para verte bien Sube fotos fake para verte bien Sube fotos fake para verte bien Sube fotos fake Ayer por tu casa yo iba pasando Uh, te parecías esa rata cuando Uh, pagué 1200 y me puse bien loco Uh, quítase de filtro que parece un moco Bueno chicos, esto yo lo vengo haciendo desde hace más de dos meses Por si van a decir que eres la copia porque ya yo lo vi antes Chambéa, chambéa, chambéa